Con Lean usted puede disfrutar de la mejor calidad de sonido en toda la casa. Todo lo que se conecta a un sistema de Lean se puede compartir con otra habitación. Usted puede escoger música para cada habitación a partir de una biblioteca central. O reproducir la misma canción en todas partes y celebrar una fiesta increíble. Haga lo que haga, le sonará mejor con Lean. ¡Gracias!